El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarles en este fin de semana. Mi nombre es Alma Cristela Briones y aquí le presento la información. Al menos seis muertos dejó la jornada violenta durante esta madrugada en Reynosa. A partir de las cinco horas de hoy se registraron tiroteos en la primera rotonda de las fuentes frente a una tienda de conveniencia que quedó muerto en el suelo un joven durante la madrugada. En la segunda rotonda de las fuentes, en una gasolinera, fueron asesinados cuatro sujetos quienes viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán. Por la calle Rodolfo Garza Cantú fue acribillado otro sujeto que quedó sin vida en el interior de una Chevrolet gris. Un hombre fue trasladado tras recibir un impacto de bala y una mujer también resultó herida por proyectil. La Secretaría de Seguridad Pública emitió alertas sobre las balaceras en esta ciudad fronteriza y fuerzas federales implementaron también un operativo por aire y por tierra. Pasando a información local, le comento que ganaderos neolaredenses mostraron molestia por la intromisión en sus tierras de compañías extranjeras. Ellos indicaron que entran a sus terrenos personas de empresas en vehículos sin pedirle permiso a los propietarios. Los ganaderos refirieron que no se trata de cerrarles las puertas y que incluso pueden cerrar las puertas pero tampoco quieren afectar la actividad económica. El presidente de la Asociación de Ganaderos, Felipe Fernández, comentó que están sumamente preocupados por las intervenciones en estos terrenos. Los ganaderos tienen plena disposición para tratar con las compañías pero no pueden estar consintiendo que sucedan actos como estos. Otra de las inquietudes que tienen las personas dedicadas al campo sobre el tema energético es el impacto ambiental que esto tendrá en el medio ambiente. Y pasando a otra información, el astronauta francés Tomás Pesquet y el ruso Oleg Navitsky regresan a la Tierra tras pasar 200 días en la Estación Espacial Internacional. Ellos se despidieron este viernes de los dos astronautas, un estadounidense y un ruso que se quedan en la ISS a unos 400 kilómetros de la Tierra y se instalaron en la nave Soyuz MS-03, la misma que los había llevado al espacio la noche del 17 de noviembre del año pasado. Los dos astronautas solamente necesitaron 3 horas y 20 minutos para descender a la Tierra. Los dos astronautas han cumplido todas las tareas que se les confió de manera plenamente satisfactoria, lo declaró el vicerector del Centro de Preparación de Cosmonautas en la Ciudad de las Estrellas, cerca de Moscú. Así llegamos al final de este espacio. Yo los invito para que la siguiente semana, el lunes, nos acompañe de nueva cuenta. Mi nombre es Alma Cristela Briones. Esto es En Síntesis. Las noticias, cuando quieras.